Hecho en Bucaramanga es el evento de los empresarios, para los empresarios y para toda la ciudadanía que vengan a disfrutar de los productos que ofrecen los empresarios del calzado, los empresarios de la joyería, los empresarios de las confecciones. Esos empresarios que generan mucho empleo para Bucaramanga, que han hecho un gran esfuerzo. Creemos que con estos eventos que ayudan a la generación de empleo, a la generación de oportunidades en Bucaramanga, estamos trabajando en la construcción de la paz de nuestro país. Esa es la manera como se manifiesta el gobierno de los ciudadanos, el gobierno de la lógica, la ética y la estética. El ingeniero Rodolfo Hernández nos ha dado instrucciones muy claras para trabajar en eventos que fortalezcan el desarrollo empresarial, que fortalezcan el tejido empresarial. Entonces estamos aquí dando inauguración de este gran evento hecho en Bucaramanga, que va a permitir que la ciudadanía pueda apreciar en estas pasarelas hermosas los mejores productos, desde luego con las mejores niñas que están exhibiendo los mejores productos de nuestra ciudad de Bucaramanga. Porque aquí es el epicentro del empresariado, aquí están los empresarios en San Francisco. Estamos invitando a Bucaramanga hoy a que vengan durante la feria. Hay promociones especiales precisamente por tratarse de la feria para todos los pumangueses. Entonces es la oportunidad para que podamos comprar las prendas, el calzado, bueno todo lo que básicamente tiene que ver con el calzado, con la joyería y con las perfecciones. Aquí mismo es en donde debe suceder precisamente esto, la exhibición, la pasarela. Estamos invitando a Bucaramanga entera para que asista. Hoy es apenas el lanzamiento. Durante toda la semana vamos a tener descuentos especiales en San Francisco. San Francisco durante la feria está abierta para que todo Bucaramanga y los visitantes puedan venir a disfrutar de los productos. Realmente es una feria de descuentos lo que vamos a tener acá. Y el 17 y 18 en este sitio, acá mismo en el centro de San Francisco, de la feria de los empresarios y en el colegio Virrey Solís vamos a tener eventos académicos y vamos a tener eventos en donde se exhiben básicamente los productos, como he dicho, de estas industrias que generan tanto empleo como Bucaramanga. Hombre, están todos los empresarios de la moda, están los diferentes representantes de las asociaciones, a Subucal, a SICAM, los representantes de la asociación de los empresarios aquí de San Francisco. Y todos los empresarios vamos a tener las mejores representaciones culturales. Ahora tenemos un grupo cultural traído de Francia y así vamos a tener grandes eventos culturales en medio de la feria. Además de eso, aquí participa precisamente la Manuela Beltrán y las instituciones de moda de la ciudad. Aquí vamos a tener precisamente la exhibición de varios de estos, digamos, los institutos o centros de la moda, de iniciación, de aprendizaje de la moda, de pasarela y de todo lo que tiene que ver con la moda. Aquí va a estar en esos productos de Mario Hernández y de otros fabricantes muy importantes del país. Creo que Mario Hernández, además de eso, de su exhibición, vamos a tener la oportunidad de escuchar sus charlas durante este evento.